Mirad, contra todo pronóstico, el corderillo que protegía al Mastín que estaba muerto. Yo no daba nada por él. Aún no ha muerto, mirad, y está más espabilello. Mirad cómo busca ahí comida. Está todavía muy débil. Pero de alguna forma el Mastín le ha salvado la vida. Protegiéndolo. Mirad que está ahí triste, parece que supiera lo que pasa. Los animales estos son súper listos. Bueno, pues para que veáis un ejemplo más de que los ganaderos no abandonamos nuestros animales por nada. Estamos hasta la última. No por eso no deja de haber baja. La baja, la muerte y la vida van de la mano. Bueno, pues ya lo habéis visto. El corderito, a pesar de todo, que nadie daba un duro por él, sigue vivo. Está un poquito débil, pero está genial. Yo creo que se va a recuperar perfectamente porque se le ve comiendo. Cuando un animal come y tiene fe por comer, es porque quiere vivir. Y este corderito está comiendo. Esa es muy buena señal. Y otra cosita, esto ha sido un milagro. Es posible que el Mastín le haya salvado la vida al hacer ese círculo para que el corderito tuviera bien el oxígeno, pudiera tener ese espacio que el corderito necesitaba en ese momento. Y es posible que la actuación del Mastín le haya salvado la vida. Pero una cosita que os quería contar es que este corderito se viene conmigo. Este corderito se va a vivir, cuando se recupere del todo, se va a venir a vivir aquí, a la granja, al santuario, con nosotros. Con los concerdis, con las cobayas, con los conejos, con los gatos, se viene a vivir con nosotros. Y como ha sido un milagro, este corderito se va a llamar Milagrito. Esteban, muy amablemente, me lo ha ofrecido para que se quede viviendo aquí y que todos podáis seguir viéndolo y que tenga un seguimiento por todos vosotros, que lo veáis crecer y que lo veáis correr, jugar y demás. Así que pronto, dentro de poquito, si no pasa nada, si sigue evolucionando tan bien, Milagrito, el corderito, es un macho, se vendrá aquí al refugio con nosotros. Y ahora vamos a ver qué nos cuenta Esteban sobre todo esto, porque tiene mucho que contarnos. Pues ya está, hay que estar solillo, para que no tenga competencia con el otro, pero no lo vayan a... Ya está más fuerte, ya no lo van a trepar al suelo. Mira dos, eh, que está ahí comiendo. Hay que romper una lanza a favor de los ganaderos, a los pequeños ganaderos, eh, los pequeños. No estoy a favor de las macobranjas ni mucho más humanos. Eso es, eso de las macobranjas, así que es verdad que es un auténtico disparate. España hace 40 años era una macobranja, pero las macobranjas repartían pequeños, familias que tenían 20, 30, 10 de 5 cada uno en su medida, de animales. Estaba todo repartido, no había contaminación y el dinero estaba repartido. Y así, ¿qué está pasando ahora? Todo en manos de unos cuantos que son, que están podridos de dinero y quieren más. Y nos están haciendo pasar fatiga a los demás. Esforzándonos por vivir y ellos molestando. Y robándonos en nuestra cara. Ahí está Comendillo. Buenas noticias para la gente que vio el vídeo anterior. Venga, vamos a dejar a esta gente tranquila que hay que seguir las vainas. Que la lucha no se acaba. La lucha diaria a 24 horas. Muy bien, Martín. Te estás portando como un verdadero protector de rebaño. ¿Eh, Martín? ¿Qué te cuentas? Venga. Tú me te... ¿Vas a venir? Vale. Siéntate. Siéntate. Este no... Este está en su trabajo, no tengo que hacerle más nada. Venga, pues ya está.